Continuamos en resumen matinal la revista. Gracias por su sintonía y también gracias a los que recién se integran. Arribamos casi a las 7.30 de la mañana. Hoy en nuestra entrevista central queremos hablar de nuestros productos agrícolas, queremos hablar de nuestro sector agrícola, queremos hablar de nuestra vegetación, de nuestros productos, lo que se hace en los campos dominicanos. Y para esto tenemos un especialista en la materia. Nos acompaña el señor Ramón Castillo Lachapel. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Ingrid. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con usted. Mis excusas. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Justo estamos en un momento en donde República Dominicana, obviamente, siempre ha sido un país que trabaja en el campo. Se espera también grandes productos que salgan de nuestros campos dominicanos, que puedan incluso ser exportables. Estamos en un proceso en donde se entiende que se está trabajando para esto. Sin embargo, me gustaría saber de usted, una persona que maneja el tema, ¿cuál es la situación actual que presenta nuestro país en esta materia? Bien, para hacer un panorama general de lo que es la situación del sector agrícola nacional, nosotros debemos de empezar hablando del Dere-Cafta. Ese acuerdo que se firmó en el año 2004 y se puso en vigencia en el 2006, ya va a cumplir unos años y en la medida que pasa el tiempo, van aumentando las posibilidades de que podamos nosotros recibir toda la cantidad de productos que se quieran e importar desde los Estados Unidos y de muchísimos otros países. En ese acuerdo que se firmó se definieron ocho rubros sensibles, entre los cuales está el arroz, la bichuela, el ajo, la cebolla, la papa, la leche, la carne de cerdo. Entonces, esos productos que nosotros vamos a recibir de importaciones, nosotros no tenemos niveles de competitividad. Y eso ha hecho que muchos productores estén cambiando del cultivo. El caso de arroz, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 30.000 pequeños productores que tienen menos de 3 hectáreas, llámese 50 tareas. El tener menos de 3 hectáreas, usted no tiene la posibilidad de poner tecnología y competir con Estados Unidos que tienen el productor más pequeño de 2.000 hectáreas. Entonces, esos productores están cambiando de cultivo y de hecho está habiendo una revolución de por sí en todo el sector agrícola. Llámese gente que está sembrando mucho coco, aguacate, mango, cacao, café. Entonces, todos esos rubros que se están sembrando ahora, entre los cuales está también jengibre, cúrcuma. Entonces, todos esos rubros que se están sembrando hoy día están revolucionando el sector agrícola, definitivamente. Pero para esos rubros nuevos que se están sembrando, siempre ha hecho mucha falta el tema investigación. Justamente, a propósito, los países destinan presupuestos para la investigación. Y estuve viendo unas declaraciones de usted que decía que el presupuesto que se está aplicando en República Dominicana del Producto Interno Bruto no llega siquiera al 1%. Sí, la inversión que hace el Estado en el sector agrícola en el tema de investigación es de 0.3%, que está muy por debajo de todos los países de la región. Y eso hace que muchos otros países tengan la oportunidad en una relación investigación, productividad, rentabilidad, muy alta. Eso va a significar que nosotros no vamos a quedar rezagados si no invertimos en investigación, tanto investigación básica como otro tipo de investigaciones, para nosotros ser más competitivos y más rentables los cultivos que nosotros tenemos. Y más productivos, obviamente, que va a representar un número importante en la economía dominicana, lo que se haga en nuestros campos. Hablando de contaminación, ¿por qué? Porque es un tema. Nosotros decimos, bueno, la gente puede entender que la contaminación es solo la que vemos en estos días. Nuestra parte, digamos, nuestra carta de presentación en el malecón se vio muy afectada con todo un asunto de contaminación por plásticos y demás. 600 toneladas de desechos sólidos, de basura y plásticos salieron de nuestras playas. Pero difícilmente pensamos en los campos. ¿En qué puedes llegar a hacer? Porque llegamos al campo y vemos todo ese verdor, ese esplendor también que se ve. Y dudamos de que exista algún tipo de contaminación que pueda dañar nuestros cultivos. Sí, fíjese, cuando nosotros hablamos del FISMA, que es la ley de modernidad para la inocuidad que tiene Estados Unidos, cada persona que vaya a exportar a Estados Unidos tiene que certificar su finca. Esa certificación implica desde la selección de terreno, estudio de agua, estudio de suelo, pero también implica el uso de los agroquímicos. Esos agroquímicos que se están usando en el campo tienen un final, un final sobre todo con el envase. Ese envase que se utiliza, se debe de tomar ese envase que trae el agroquímico y hacerle un triple lavado. Hacer un triple lavado y finalmente perforarlo y ponerlo en una saqueta. No dejarlo en la finca, ponerlo en una saqueta y llevarlo a un centro de acopio de lo que se dispone. Entonces, en ese momento nosotros estamos buscando de no tener ningún tipo de contaminación de envase de vacío, sea de esos envases, pero también nosotros tenemos la recolección de otro tipo de plástico en la agricultura. Uno de ellos es el cuello de novia, otro es el plástico que se usa para ponerle a los bananos, otro es los invernaderos, de por sí los invernaderos que son cubiertos por un plástico, pero también los invernaderos que se le pone un plástico interior para aplicar el fumigante a la tierra en el momento de producción. Entonces, hay una cantidad de plástico que se debe de buscar recoger y no incinerar, sino reciclar. Reciclar, que es una materia. Sí, porque se ha atacado mucho los plásticos, pero yo creo que desde el siglo pasado, desde que se inventaron los plásticos, ha sido algo muy bueno, excelente. Pero ese plástico se debe de reciclar, no esperar que vaya al medio ambiente, no esperar que vaya a los mares, a los océanos. Buscarle otro uso, rehusar. Si nosotros vemos lo que son los plásticos, hay alrededor de 400 millones de toneladas que se generan de los plásticos por las personas. Pero si usted se fija, nosotros tenemos ahora mismo 7 mil millones de personas en el mundo imagínese usted que con 7 mil billones de personas se están generando 400 millones de toneladas de plástico. Para esa fecha, si no se para, si no se crea conciencia, se van a estar generando cerca de 12 mil, no 400, sino 12 mil millones de plástico. ¿Qué va a pasar con ese plástico? ¿Y qué está pasando con el plástico hoy día a nivel mundial? Que cerca del 79% de ese plástico se está quedando en el medio ambiente. 12% se está yendo a los océanos, a los mares, a los ríos. Entonces, eso nosotros tenemos que adquirir conciencia y buscar que el Estado Dominicano establezca programas y proyectos para reciclar, colectar, reciclar y concientizar a la gente de que eso debe de tener un freno. Ya en muchos países se ha prohibido la funda plástica en los supermercados. Aquí se criticaron un supermercado cuando implementó ese sistema. Pero ya estamos viendo la necesidad porque mucha gente con todas las redes sociales, los correos... La información que maneja hoy día. Sí, están viendo que realmente los plásticos, aunque fue algo, un invento excelente, buenísimo, realmente nos está llenando a nosotros de una situación y está creando un problema al vivir dominicano. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos hacer. Ese es un elemento de lo que son los riesgos que nosotros debemos ir tomando en cuenta por el problema del medio ambiente. Por el problema. En el caso de las fincas, nosotros tenemos otros riesgos, que son los riesgos químicos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos un plaguicida. Cuando nosotros decidimos aplicar un plaguicida, siempre debemos de ver que hay, cuando tenemos un gusano, hay tratamientos preventivos, que son los primeros que debemos de usar, y después hay tratamientos curativos. Y dentro de los curativos, el último a usarse es el agroquímico. Empezar con los tratamientos preventivos, como son protección cuarentenaria, protección física, etc. Y cuando vamos a los curativos, tenemos que irnos hacia lo que son la protección con productos etológicos, productos biológicos, y finalmente usar el agroquímico. Y tampoco usarlo porque aparezca un gusano en una finca. Nosotros no debemos entrar con una aplicación de un producto de esa naturaleza, sino ver qué nivel de daño tiene ese gusano. Si hace falta, y así el umbral económico ya cubrió la necesidad de una aplicación, porque mucha gente ve en una finca inmensa cinco gusanos y ya quieren aplicar. ¿No, señor? Después de eso, tenemos que ver esa parte de cómo nosotros elegimos ese producto, lo usamos, cómo nos protegemos nosotros, cómo protegemos el medio ambiente, cómo protegemos la persona que está aplicando ese producto, y cómo le damos utilidad finalmente al envase que se está usando. Otro elemento importante que usted decía, que es el tema de inocuidad, un tema serio. Por cierto, una campaña que he visto por primera vez, he estado viendo una campaña de comunicación, de publicitaria, que invita y que habla del tema de la inocuidad, porque incluso para muchos puede ser hasta un término completamente desconocido. Vamos a decir un término nuevo. Sí, un término nuevo. El tema de inocuidad es un tema muy importante, es que se inicie en la producción, se inicie en la finca. Nosotros cuando hablamos hace un rato de lo que son las buenas prácticas agrícolas y lo que son los temas de las certificaciones para la exportación a los Estados Unidos, que para esas exportaciones se tiene que recoger los envases vacíos de los agroquímicos, no se pueden dejar ahí, y probablemente eso provoque que muchas exportaciones sean paralizadas por ese tema. En las fincas, cuando nosotros estamos produciendo, tenemos que tener cuidado con todo ser vivo que esté laborando, con animales, con caballo, con cerdo, con pollo y con el hombre. Debe ser tratado, debe ser una persona que debe tener tratamiento con los parásitos que lleve dentro, porque muchas veces se lo están transmitiendo las frutas que van a los mercados. Muchas enfermedades, lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria, alrededor del mundo mueren cerca de 420 mil personas solamente por enfermedades de transmisión alimentaria. Muchas veces usted consume algo en la calle, le da dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de estómago, mareo, etcétera. Proviene por un consumo de algo que se le transmitió. ¿Qué es lo que viene de los alimentos? Salmonera, Echerichia coli, ameba, hepatitis B, etcétera. Hay una serie de parásitos más y bacterias. Entonces nosotros, cuando vamos a consumir los alimentos, siempre debemos de lavarlo, lo que se consume fresco y lo que no, hervirlo. Entonces, el cuidado que debemos tener siempre es cuando partimos los alimentos, sea con la carne y sea los vegetales. Con el cuchillo que nosotros partimos la carne, que es parte de lo que se anuncia en los videos que se están pasando ahora, no debemos partir los vegetales porque muchas veces la carne tiene una bacteria y cuando la cortamos los vegetales, se la estamos transmitiendo. Al vegetal. Entonces, con el cuchillo que cortamos la carne, no debo de usarlo con los vegetales y si uso otro cuchillo, mucho mejor todavía, uno para la carne y uno para los vegetales y así evito que vaya esa contaminación tan frecuente que se da y siempre vivimos con un dolor de estómago yendo al médico para tratar ese tipo de problemas. Qué importante salvedad usted nos está haciendo en este momento, pero también quisiera tocar brevemente el tema de cómo usted, desde el conocimiento que tiene en estos temas de la protección vegetal y demás, entiende y ve primero la legislatura dominicana para toda nuestra protección de este tipo y también el trabajo y la responsabilidad que asume y que hace el Ministerio de Agricultura para con estos temas. Sí, fíjese, los plaguicidas son los productos más regulados del mundo, aquí hay un control muy estricto, las autoridades que se han tenido en el Ministerio de Agricultura han hecho una gran labor histórica, a pesar de que la ley que nosotros tenemos data del año 1958 y no se ha actualizado, solamente tiene 50 años, lo cumplió el 24 de mayo precisamente. Solamente 50 años. Casi parecen ser nada. Ya todos los países la renovaron, la renovaron desde los años 90, nosotros no hemos podido renovar esa ley que es muy importante para regular todo el manejo de los agroquímicos. A pesar de que nosotros no tenemos una ley que esté actualizada, nosotros tenemos muchas resoluciones que han ido saliendo por el Ministro de Agricultura de turno para regular los agroquímicos y eso ha hecho que nosotros estemos prácticamente muy modernizados con el tema de las regulaciones de los agroquímicos. Los funcionarios que nosotros hemos tenido, hoy tenemos al ingeniero Porfirio Álvarez como director del Departamento de Sanidad Agropecuaria que siempre se ha proyectado como una persona muy dedicada al tema de la protección vegetal así como el señor Enelio Barrientos quien ha hecho una gran labor histórica y ha vuelto de nuevo, lo han puesto de nuevo en esta nueva dirección del Ministro Ingeniero Osmar Benítez. Creemos que han hecho una gran labor y han regulado mucho. Indudablemente que las regulaciones tienen su límite porque llega hasta donde ellos pueden, hasta donde los recursos se lo permiten pero sí yo creo que las regulaciones en el sector agrícola han funcionado y sobre todo con los productos que mucha gente fabrica en su casa que son productos no legales. Eso es otro tema bastante interesante e importante pero yo creo que usted a bien que hace su evaluación y pondera el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura en la actualidad y en gestiones anteriores el tema de la legislatura y la legislación que rige el sector es de vital importancia por lo menos más cuando usted hace la salvedad de que otros países de la región ya la han actualizado a partir de los años 90 o sea que nos estamos quedando cortos con 20 años prácticamente. Solamente. Solamente. Bueno, agradecer su participación agradecer que nos acompañe en la mañana de hoy que nos presente estas informaciones y también están importantes en momentos en donde el campo representa una partida tan importante para la República Dominicana donde incluso este año se ha declarado el año de las exportaciones y por qué no porque representa un gran número para nuestros ingresos y para la representación de nuestro país. Muchísimas gracias señor Ramón Castillo Lachapel por acompañarnos hoy en Resumen Matinal de la Revista invitarle para otra oportunidad. Gracias. Siempre a su orden. Bueno, nosotros seguimos con más de Resumen Matinal de la Revista pasamos a la parte internacional la frontera y hablábamos de esto en días anteriores la frontera entre Estados Unidos y...